Aquí tienes mi desprecio Vete ya Y vete a donde más quieras Que ya no me importas más Puedes estar con uno Con dos papas quizás Me importa un vil comino Conmigo nunca más Puedes marcharte mucho A donde te quieras ir Agarra el rumbo que quieras Y ya no pienses en mí Puedes estar segura Que lo nuestro terminó Y por si te queda duda Aquí tienes mi adiós Pero que no se te olvide Que eres una despreciada Y aparte de tantas cosas Eres muy interesada Quisiste jugar conmigo Pero te viste en la cara No se te olvide mi vida Que aquí ya no vales nada Nada ya no vales nada Nada ya no quiero nada Ni saber de ti Nada ya no quiero nada Nada me interesa Referente a ti Nada ya no quiero nada Si te queda duda Te vuelvo a decir Que de ti no quiero nada Mi vida ya está cansada Mi vida ya está cansada Y está cansada de ti Mi vida ya está cansada Y está cansada Nada ya no vales nada Nada ya no vales nada Ya no quiero nada Ni saber de ti Nada ya no quiero nada Nada me interesa Referente a ti Nada ya no quiero nada Si te queda duda Te vuelvo a decir Que de ti no quiero nada Mi vida ya está cansada Y está cansada de ti